¡Suscríbete al canal! Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Pueblo, patria y nación, un sentimiento. Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y 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 alma. Muchas contradicciones en una linda tierra, todos quieren la paz, pero vivimos en guerra, existen más armas que educación, en el país del sagrado corazón. El perder aquí es ganar un poco y el vivo vive de pobo, sin embargo tu orgullo es decir, soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano, soy colombiano. En ese paraíso terrenal, se baila cuando suena un acordeón, y los tambores nos hacen gritar, como cuando metí un gol, la selección. Una bandera, sus tres colores, cuantos amores, cuantas pasiones, una colombiano, sus tres colores, cuantos amores, cuantas pasiones. Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, no es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Amarillo, azul y rojo, no es un simple tricolor, no es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Amarillo, azul y rojo, no es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón. Amarillo, azul y rojo, no es la tierra donde nací, vivo y moriré. Amarillo, azul y rojo, no es la tierra donde nací, vivo y moriré, alma, vida y corazón.